Hola que tal cantoneros, bienvenidos a este nuevo video, este es el segundo de la serie de camperización eléctrica, el primero lo vimos hace unos días y es relacionado a 12 volts, en este video nos vamos a enfocar a 110 volts que es como una corriente de casa y el tercer video va a estar dedicado a los paneles solares y las baterías, finalmente en nuestro proyecto decidimos tener todo eléctrico, originalmente habíamos metido gas en algunas cosas pero nos decidimos por invertir un poquito más y meter ya todo absolutamente eléctrico, el boiler y la cocina sobre todo, para nosotros era muy importante tener este sistema 110 bien hecho para poder utilizarlo como si estuviéramos en nuestra casa, pero que aparatos dentro de la van vamos a utilizar con 110, chéquense, tenemos aquí el esquema que ya todos ustedes conocen y nuestra misión era conectar un aire acondicionado frío calor que consume 1086 watts, un boiler de 1500 watts que este es el más pesadito, una parrilla de inducción de alrededor de 600 watts, un ventilador que consume 22 y una cafetera de 400 watts, un poquito más adelante vamos a verlos todos estos ya en la camioneta, primero que nada que necesitamos una batería, esta batería es la misma batería de los 12 volts pero vamos a convertir la corriente de 12 a 110, mediante un inversor, como le vamos a hacer para conectar este inversor y para escoger cuál necesitamos, obviamente va a ir en función de los consumos, si tengo un boiler de 1500 watts pues obviamente el inversor tiene que ser más grande, en este caso nosotros utilizamos uno de 3000 para poder levantar todo esto, obviamente es importante entender que no vamos a utilizar todos los instrumentos al mismo tiempo, pero como referencia del aparato que más consume vamos a calcularle el doble porque normalmente tienen un pico de arranque y ese pico nos va a determinar el inversor que necesitas, ahora hay de onda sinoidal pura y modificada, los de onda sinoidal pura yo se los recomiendo, están un poquito más caros pero en esos puedes conectar cualquier aparato y no vas a tener ningún problema, de la batería vamos a conectar el inversor con un cable lo más grueso posible al positivo y al negativo de la batería, yo les recomiendo en este caso nosotros pusimos un calibre 0 hay calibres 12, 14, 16 conforme va avanzando el número hacia abajo va siendo más grueso, por ejemplo un calibre 0 o 2 es mucho más grueso que un calibre 14 o 16 esto va a ser muy fácil que lo conecten porque simplemente necesitan cables gordos y para eso yo les recomiendo que se vayan a AutoZone y van a encontrar este tipo de cables que ya vienen con sus terminales bien sencillitas, hay de diferentes tamaños, hay en rojo y hay en negro los negros son un poco más baratos, si ustedes no traen mucho presupuesto pues compren negros y le ponen cinta roja para que no se les vayan a confundir ya después de ese tip vamos a ver lo siguiente, necesitamos como protección el magneto térmico aquí esto que tenemos en chiquito es lo mismo que tenemos aquí en grande pero es para que vean un poquito mejor la conexión los magneto térmicos que nos ayudan a controlar si hay sobrecarga como dicen en la casa ahí se botó la pastilla obviamente cuando hay sobrecarga se bota la pastilla, hay de diferentes capacidades y ahorita vamos a ver cuáles les recomendamos también tendremos que conectar un diferencial que lo encuentran en Mercado Libre y su función es la siguiente supongamos que es este el diferencial entra la corriente, vamos a ponerlo en rojo viaja la corriente, conectamos un aparato vamos a poner un ventilador continúa viajando la corriente y regresa al disyuntor y sale este aparato nos ayuda a medir la cantidad de electrones que entran y la cantidad de electrones que salen normalmente pues la diferencia es cero, tiene que ser cero pero si hay algo que interrumpa por aquí la energía este aparato se va a botar nos sirve muchísimo por si ustedes están por aquí parados descalzos y hay agua en el piso y llegas a tocar el cable o la lámina de la camioneta también obviamente lo que pasa es que la energía después de pasar por los aparatos viaja hacia ti y es donde dices ¡Ay me dio toques! y esa energía pues tú si estás descalzo se aterriza entonces llega hacia aquí y la cantidad de energía que regresa no va a ser la misma porque ya pasó a través de tu cuerpo entonces aquí es donde se bota esta pastilla tú quedas protegido y no te pasa nada en caso de un cortocircuito volviendo al tema ya he entendido un poquito para qué sirve cada uno de ellos vamos a ver lo siguiente a este punto ya puedes tener corriente 110 en el inversor aquí puedes conectar cualquier objeto y va a funcionar pero vamos a hacer toda una instalación adentro de la van para tenerla de manera independiente y decidir si nos conectamos al inversor o si nos conectamos a una casa entonces de aquí entra la energía al disyuntor y del disyuntor ahí van a ver ustedes que tienen sus flechitas y su indicador de neutro y línea pasa al magneto térmico y del magneto térmico vamos a sacar la línea hacia el enchufe podemos conectar de aquí mismo lo que sigue o conectarlo antes y en la misma línea vas a tener dos enchufes entonces miren aquí lo tenemos un poquito más grande el enchufe va a ser la punta lo pasamos por aquí de aquí sale del mismo lado y entra aquí en el centro de carga esto es positivo en el centro de carga y el positivo sale acá abajo y el negativo es de este lado nosotros en nuestra instalación hicimos lo siguiente miren este es el centro de carga y tiene para dos pastillas el más sencillo lo desarmamos aquí pones la pastilla fusible y lo que pasa es que entra la energía y de este lado nosotros mediante un puente pues aquí está todo mal hecho pero es la idea con este puente le das energía a la otra pastilla entonces si quieres conectar todos los enchufes de un lado ya tienes una línea y del otro lado puedes conectar no sé los focos u otros enchufes de otra parte estos son los negativos entonces va a entrar también el negativo por aquí y de aquí vamos a sacar los negativos por abajo bueno ya que sabemos que hay que puentear aquí estas son las dos pastillas una de las pastillas va a ir conectada a un enchufe y otra de las pastillas va a ir conectada al otro enchufe el negativo igual salimos por aquí entramos aquí salimos por aquí y vamos a entrar a los negativos que ya les mostré y de aquí vamos a sacar los dos negativos para las dos líneas diferentes esta es una línea y la otra línea va por acá ¿por qué les recomiendo poner diferentes pastillas? porque si llega a haber un corto o un problema aquí ustedes pueden seguir utilizando la otra si tenemos una sola instalación y hay un corto aquí pues ya no van a poder utilizarlo de más les comento que nosotros si lo hicimos así y finalmente miren aquí les voy a poner con otro color esta es una de las líneas que conectamos a la cocina y a la parte de adelante que aquí tenemos conectados las baterías de la cámara y todas esas cosas y la segunda línea la vamos a mandar para acá aquí en este caso hagan de cuenta que ya vienen los dos cables positivo y negativo y positivo y negativo este enchufe en lo particular va a estar conectada a una de las pastillas y eso nos va a ayudar a que el aire acondicionado pues se enchufa de manera sencilla y directa aquí y el boiler lo vamos a conectar al mismo cable nosotros decidimos hacerlo de este modo porque como les comenté queremos usar solo un elemento a la vez si yo llego a tener prendidos los dos al mismo tiempo obviamente la batería se me va a acabar en un segundo y de esa manera nos protegemos porque la pastilla va a botar luego yo les recomiendo que como en las casas las pastillas de 15 amperes son suficientes y para este la regla es que sea mayor que este vamos a poner una de 20 amperes entonces ya que tenemos todo este sistema armado tucu 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 la punta va a quedar aquí que tucu 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 acá está más en resumen la punta queda aquí y tú decides si te conectas en el inversor o en el enchufe de una casa esa es la ventaja de tenerlo así como nosotros bueno para que les quede un poquito más claro vamos a verlo ya físicamente en la camioneta acompáñenme bueno como les mostré de este lado tenemos los 12 volts y bueno esto es lo solar por si tenían ahí la duda que lo vamos a ver en el siguiente video pero lo que acabamos de ver es esto de este lado este es el inversor este es el centro de carga 110 con sus dos pastillas y tenemos el disyuntor de este lado con su salida tucu 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 que viene siendo esta esta salida es la que tú decides si va hacia el inversor o puedes poner una extensión aquí la sacas y la conectas en una casa para que vean un poquito del funcionamiento vamos a ponerlo aquí aquí está encendido este y están encendidos estos también si se fijan por ejemplo de este lado los cables salen y llega directamente a esa cajita ahí tenemos una conexión ahorita se los voy a enseñar y los demás cables siguen y llegan a donde está el boiler y el aire acondicionado de aquel lado miren entrando a la van de este lado donde tenemos tenemos el centro eléctrico que ya vimos los 12 volts que era la bomba este de la claraboya los foquitos de los tanques de agua los USBs y demás estos son los apagadores 12 volts y aquí justo abajo tenemos las conexiones 110 aquí es donde ponemos la cafetera en esta parte y la conectamos aquí mismo tenemos este medidor de baterías que lo vamos a ver en el siguiente video bueno ahorita les voy a mostrar un poquito pero este es el que les quería enseñar que es el control remoto del inversor a través de un cable este va conectado hasta la parte de atrás donde tenemos el inversor y aquí lo puedes prender o apagar vamos a prenderlo para que vean les voy a mostrar de este otro lado al entrar tenemos estos otros dos clavijas 110 y atrás donde está el aire acondicionado y el boiler tenemos la otra clavija que les marqué que miren esta es la conexión del aire acondicionado se enchufa aquí y este que es el calentador trae su propio cable y por aquí si se fijan ya hicimos la conexión continúa por aquí pasa por aquí y se conecta la misma línea les voy a mostrar que ya prendimos el inversor prendemos el aire acondicionado y ahí comienza a trabajar y miren de este lado en el panel que les platiqué nos marca el aire está consumiendo 777 watts y nos da para casi 9 horas ahí bajo un poquito este es el aire acondicionado vamos a apagarlo vamos a encender ahora el calentador de agua miren este ya encendió y vamos a ver cuánto está consumiendo 1.4 kilowatts que son 1400 watts y nos da para funcionar cierta cantidad de tiempo ese es el aparato que más nos consume normalmente marca aquí como 2 horas pero la ventaja es que con 15 minutos que lo prendamos calienta los 15 litros y eso nos sirve para bañarnos los dos entonces vamos a apagarlo y ahí obviamente va a empezar a subir el tiempo que tenemos de batería y la cantidad que está consumiendo baja déjenme conectar un par de aparatos para que vean cuánto nos consumen como ya les platiqué esto lo vamos a ver en el siguiente video si es que no se lo pierdan en el panel solar pero miren aquí está consumiendo 125 watts de puras cosas que son 12 volts como los focos el foco de aquí abajo vamos ya está encendido el inversor el inversor por sí mismo si se fijan miren al apagarlo baja lo que está consumiendo porque el inversor a pesar de no tener nada conectado consume energía por sí mismo porque tiene focos etcétera entonces ahí al prenderlo chéquense que comienza a consumir este tiene una alarma que al momento de que la batería está baja se protege aquí tenemos como les digo 110 y les voy a mostrar con este ventilador vamos a ver aquí en las especificaciones que consume a ver si se alcanza a ver 22 watts entonces aquí nos marca 24 25 watts lo encendemos y sube cerca de 50 entonces es correcto lo que nos indica que consume el ventilador vamos a desconectarlo y vamos a conectar la cafetera miren bueno hemos cambiado de cafetera como tres veces pero esta tiene un tamaño muy bueno y dice que gasta 650 watts dice por aquí esa corriente 127 volts vamos a conectarla ya está el inversor puesto encendemos y chéquense va a subir a 600 y tanto lo de los focos más lo del inversor mismo 656 bueno una vez que alcanza la temperatura la cafetera se apaga por sí misma vamos a desenchufar todos estos aparatos jalan bastante corriente por eso la importancia que el cable de la batería del inversor sea grueso ahora les voy a mostrar una cosita más estamos en el área de cocina y este es uno de nuestros aparatos favoritos de la van que es una parrilla de dos quemadores de inducción y vamos a encenderla aquí tú puedes escoger con cuántos watts funciona ahí está 600 500 400 lo mínimo son 120 y necesita tener un sartén aquí arriba metálico para poder funcionar uy ya se calentó bien rápido lo quitas y se apaga entonces miren vamos a ver cuánto nos consume si en realidad es lo que dice aquí ahí lo puse en 600 está consumiendo más ahí lo puse a 120 120 watts y nos está marcando aquí entre 700 y luego baja entonces ahí está oscilando pero aquí nos marca 120 vamos a desconectarla y bueno todos estos aparatos que tenemos 110 junto con otras cosas los van a poder ver próximamente en el van tour nos falta mostrarles mucho de la camioneta muchos arreglos muchas cosas que hemos ido mejorando pero aquí vieron unas poquitas cosas que la mayoría son en 110 espero que este video les haya sido de mucha ayuda cantoneros no olviden suscribirse darle like activar la campanita eso nos sirve bastante y también si nos apoyan en compartir en los grupos eso está excelente tenemos un grupo de whatsapp también si ustedes son viajeros mándenos un mensajito a este código QR y con gusto los agregamos al grupo de cantoneros en el siguiente episodio vamos a ver lo referente a los paneles solares no se lo pueden perder y bueno nos vemos la próxima semana adiós disfrutamos la vida que nos conviene por favor de no